Otra mi gran sistema de protección de dedos ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos con haciendo móviles de fiestas! ¡No me van a estar haciendo! ¡Ahhh! ¡Bienes la vida de tu tiro que me vas a hacer! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bienes la vida de tu tipo de nariz! ¡No me voy a jugar!